Informarles que tenemos nueve incendios forestales en el departamento de Santa Cruz, los cuales tres están siendo atendidos por el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz y los otros seis incendios son notificados por el sistema de alerta temprana a los diferentes municipios. Tenemos un incendio en el municipio de San Ignacio, tenemos dos incendios en el municipio de San Matías, tenemos tres incendios en el municipio de Roboré y cuatro incendios en Puerto Suárez. Para comunicarles que el incendio de Roboré y el incendio de Santiago ha sido controlado y liquidado por los bomberos voluntarios de la misma comunidad. Se está haciendo la atención del municipio de San Matías, de la comunidad de Las Betas, que están trabajando los bomberos desconcentrados de ese municipio, conjuntamente el CERNAP, que están haciendo líneas de defensa, utilizando maquinaria para poder controlar y liquidar este incendio forestal. Entonces, también informarles al departamento de Santa Cruz, los focos de calor del día de hoy tenemos 853 focos de calor. El día de ayer fueron registrados 2.090 focos de calor y de lo que va del día a hora del mes, tenemos 48.371 focos de calor.